Un chileno de postura clara frente a las fiestas del 18. Yo en realidad nunca me gustaba mucho salir para el 18. Pero el hombre escuchó la idea en el municipio de Santiago hace unos dos meses de hacer una fiesta en febrero. 12 febrero es día viernes, después sale el miércoles, hasta el domingo. Sí, también podría ser. ¿Qué decir la idea que por estos días se teje en Valparaíso de hacer algún festejo pronto en octubre? ¿Cómo un mes para poder realizar la celebración del roto chileno? En octubre podría ser. Pero el hombre a veces se deja llevar. Vea nomás cuán cargado se va en día de feria cuando iba solo por papas. Venía a comprar papas. Venía a comprar papas y saliste con todo esto. Otras vecinas en San Joaquín son taxativas. La fiesta que más me gusta es el 18 de septiembre. Pero voy a ir a Zapatear para el sur, que tengo un terrenito en pleno campo. Ahí me voy a descarrilar. ¿Te ibas a las fotos? Sí. ¿A cuál? Fui a la de las señoras de aquí muchas veces. ¿Qué viste acá? La vertita, pues. En efecto, ahí vive Señora Histórica, cuya fonda es la oficial hace años en el Parque O'Higgins. Al parque llegan, no sé cuánto, 80.000, ya ni me acuerdo el número, hijo, de gente que llega diaria. Pero revisando las opciones, ¿es factible aplazar para octubre un festejo estilo fiestas patrias? Yo recomendaría no realizar ningún tipo de celebración en el corto plazo. Probablemente no se respete el tema del distanciamiento, la gente esté sin sus mascarillas y, por lo tanto, podría ser riesgoso. No sé cómo lo pensará la gente de Valparaíso, con mucho respeto lo digo, pero en octubre yo creo que sería un fracaso. Y noviembre, diciembre, La Pampilla, el más grande y visitado evento dieciochero, suspendido en mayo, en Coquimbo, estaría estudiando la opción, con fecha indeterminada, pues recién están viviendo cuarentenas, de levantarse a otra altura del año. Poder realizar una actividad en periodo donde ya podamos realizarlo con seguridad. Sí, yo creo que sí, Día. Sí, la gente igual va ahí, caballeros, y la gente no se cuida, acuérdese. Dice vecina de esos lares, quien asegura que La Pampilla atraerá mucha gente, igual como las apuestas atraen al ludópata. Apuesto que vamos a estar, que queremos estar. En rigor, y es crucial tenerlo claro, cualquier intento de festividad masiva en el contexto de pandemia, requerirá sí o sí estar visado con la autoridad sanitaria. Y eso, al menos por hoy, habrá esperanza quizás a las fiestas que proyecta Santiago para el aniversario de la ciudad y de la firma de la independencia de Chile, en febrero. Probablemente las cifras vayan disminuyendo mucho, y por lo tanto quizás los contagios van a ser mucho menores. De ser así, la incidencia que se tendría de la enfermedad sería tan baja que probablemente no implicaría tanto riesgo. Yo fui la creativa, pensé... El evento ya se prepara, nos cuenta un foráneo en estas tierras. Nos mandaron, mire, no se les olvide colocar la banderita, las cosas estas. ¿Y te dijeron cuándo tienes que instalar tu bandera? Me dijeron que a partir del 10, pues la semana pasada. Aunque no es necesario desde ese día, la ley obliga al 18 y 19, pero el entusiasmo con la bandera demuestra que la disposición de celebrar en fiestas patrias es difícil hacerla desaparecer.